muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo mire estamos en otro capítulo más de game sin impact y el día de hoy pues bueno me toca hablar un poquito sobre los personajes que puedan venir en el próximo panel bien está haciendo carga porque quiero mostrarle algunas cositas bien el día de hoy pues bueno ha salido pues el actualizado como siempre la versión 2 de lo que podría ser el banner de personajes que van a venir en las 5.2 y probablemente entre comillas su orden rápidamente de manera visual vamos a tener aquí en pantalla en la primera fase al parecer vamos a tener a la señorita chasca y aline y hablamos de esos dos personajes de manera rápida en lo que voy iniciando para que os muestre algunas cosillas vale en el caso de line y sinceramente es un personaje bastante bueno siempre y cuando llevo un equipo de juego bastante bueno en caso juego caso contrario si no lo lleváis pues bueno al final de cuentas pues puede terminar jugándole mal el problema de line y cuál es el mismo que tienen muchos arqueros en cuanto a ataque de carga y bien el caso de final es un poquito raro porque yo lo he probado vale aunque realmente lo metí dentro la misma categoría pues porque obviamente es un personaje de bajo nivel de daño entre comillas comparado con otros personajes del mismo tipo elemental vale pues sí que en este caso line y comparado con otros personajes pues sí que se queda muy por debajo fue el primer personaje de cinco estrellas entre comillas y no mal recuerdo de la región de fontaine con lo cual pues bueno nos quedamos ahí ahí como siempre viendo pues bueno el personaje sea lo mejor posible y que esté pues bueno termine siendo utilitario al final no terminó cuajando debido a su una de sus habilidades que le permite o le pide que pues bueno forma equipos con otro tipo de elementos siendo que tiene lo máximo mínimo que tendría que llevar son tres elementales de fuego con lo cual que te deja con un personaje que tenga que bajar las resistencias ya sea tenemos o en su defecto ahora que ya está en este caso la señorita gatuna vale si lo ven pues podría ayudar a mejorar en ese sentido en la bajada de resistencia y aún así aplicando un poco más allá ya lo veremos más adelante bien tomándose en cuenta y nos podemos haber un poquito de chasca vale si bien no ha realizado el kit completo de chasca así que conozco un poquito más o menos cómo funciona sobre todo sus bullets y cómo funciona pues básicamente su daño lo de chasca es más basado en el lejano oeste vale aquellos que han oído un poquito sobre lejano oeste pues os cuento la historia se creó el mito de que hay una especie de juego en el desierto o se jugaba anteriormente en las zonas donde habían los vaqueros en california vale porque estoy investigado un poquito vale zonas de esa parte donde se creía el viejo oeste pues jugaban algo que se llamaba la ruleta rusa es decir agarraban la pistola vale agarraba una pistola básicamente cargaban lo que es el contenedor de balas lo metían en el revólver y la giraban vale y en conforme iba girando pues dentro de ellos había una bala vale en la cual si te tocaba te mataba pues más o menos es casi lo mismo con chasca bien porque dedico casi lo mismo porque en este caso si bien nos van a salir las seis balas algunas de ellas no todas van a salir del elemento esto se debe a que chasca va a tener una probabilidad de sacar un tipo de bala en función de la cantidad de compañeros elementales que tenga es decir por ejemplo lleva dos personajes de elemento piro vale pues va a tener un 66 por ciento de que una de sus balas vale después de la bala número 3 vale sea de elemento de ella vale y por su defecto que lleva un personaje de agua como complemento para hacer dos de fuego y uno de agua pues va a tener un 33 por ciento de tener y como va a llevar nomás dos elementos vale va a tener 50 50 de obtener una de las dos balas es un poquito raro de comprender ya os voy a explicar más en su vídeo cuando ya haga la preview de chasca por si quieren sacarlo yo lo único que les digo que es una ruleta rusa y viendo los vídeos que viste en internet sobre ella es un poquito complicado el personaje termina haciendo muchísimo daño debido a que bueno su composición es un poco extremista en el sentido de que va a usar diferentes elementos y eso significa que va a tener la reacción reacciones distintas puede que en una ronda de balas te salga pura agua o puede que en una ronda te salga por un juego que sería los elementos más fuertes entre comillas del juego y obviamente a la bajada de resistencia que le metas que en este caso ella no llevaría ese set de bajada resistencia que se le haremos debido a que es un personaje de natal y su mejor ser en teoría para sacar muchísimos daño sería el set de natal vale entonces ahí un poquito raro la combinación de cómo funciona de chasca así que si entran tuvimos que esto que entre este primer banner y sinceramente por ser nueva preferiría chasca sobre línea y aquellos que sepáis de línea y como siempre pueden dejarme los comentarios igual y no estoy hablando tontería puesto que no conozco tampoco mucho del día y no puedo explicarles más allá de los pocos muchos que probé cuando salió el personaje y lo poco mucho que lo he visto en el canal con otras personas me lo han prestado pero realmente vivamos que experiencia no puedo hablarles que línea sea peor que chasca pero pues más o menos se dan un tirito en ese sentido aunque chasca por ser nueva obviamente tendrá unas mecánicas donde metan muchísimo daño además de que su set la va a ayudar muchísimo el de natal precisamente porque le va a dar 40 por ciento de probabilidad llegando hasta unos insensatos 250 de daño crítico si no mal recuerdo y con su arma mucho más creo me parece bien por el otro lado chicos vamos a tener en la fase 2 vamos a tener al parecer se cambió ya no va a ser albedo y 20 o al parecer ya no va a ser eso ahora va a ser song lee es lo ideal debería ser decisión desde un principio puesto que si venimos de atrás hacia adelante después de raiden en teoría seguía este como se llama debería seguir el song lee vale bien en este caso vamos a tener al nivel con son y aquí realmente es muy difícil la decisión de escoger uno por otro vale yo recomiendo aquí tener mucha mucha precaución con lo que vais a escoger sobre todo que necesitáis y bien el personaje nivel es un personaje que hace muchísimo 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 daño en una composición inclusive ahora con silo net y con la suja llevándolo los dos llega a hacer casi al menos en el que yo tengo armado y quizás no con su arma llega a ser hasta 50.000 de daño por ahí oído me comentó mi amigo cristóbal en un momento en otro streaming que ya he visto ha visto nivel de hacer con esa combinación hasta 80.000 de daño por tic entonces una borrada si ya 50.000 40.000 es una borrada estamos hablando de que niveles por cargado así como unos 5 6 tic multiplicamos eso por 40 por cuatro son 24 son 240.000 por cada cargado que haga exactamente al más o menos niveles mientras tengan los bonos de silo net y de casua de bajada de resistencia y de aumento de daño de cómo se llama de silo net bien por otro lado tenemos a song lee si bien ya actualmente no es un personaje en ese sentido muy 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 necesario vale porque ya hay otros personajes que lo suplen inclusive la propia silo net puede cumplir parte de su habilidad no deja de ser un personaje escudero y no deja de ser el mejor escudero dentro que quiere decir esto que va a aguantar palo con galleta y en algunos equipos pues es aún todavía necesario y bien ya la mayoría de los equipos que lo utilizaban ya en algunos casos ha dejado de depender para ciertos eventos y cosas para aquellos que no tenemos manitas que no somos pro que no somos los máximos jugadores como otros que hoy hoy no son miles no para que lo usan eso para manco vale que se vayan a tomar por culo vale eso esa gente mi juego es mi juego y me chupan tres huevos y ellos no les gusta ya no les gusta que no lo buscan punto pero para ustedes y para mí pues bueno a veces nos falta manita y no tenemos todo el tiempo suficiente para esquivar 200 mil golpes y hit y ar completamente bien pues existe son iguales que el cual nos puede proteger nos deja calmar la mente que nosotros hagamos nuestra combinación nuestra rotación y terminamos haciendo un daño bastante bueno perdiendo quizás lo mejor un daño de un cuarto personaje pero manteniendo un daño bastante estable así que entre los dos sinceramente yo preferiría son y sigo prefiriendo a son gris sobre un billet lo siento por aquellos que digan que niveles sea muchísimo mejor pero es que la estabilidad que te da son glit no hay comparación en el juego no hay otro personaje escudero que te dé esa esa capacidad de absorber daño y esa capacidad de sentarte y quedarte viendo el enemigo mientras te está pegando y tú tranquilamente aguantando como campeón no vaya otro personaje vale pero bueno igual y si y si ya tienes el sol y pues puedes por mí y si hablamos de los dos de los dos banners sinceramente yo iría por new y led segundo son lee tercero chasca y dejaría hasta lo último aline sinceramente pero bueno eso es mi humilde opinión igual de bajito en la que este comentario usted puede dejar la otra por el otro lado no sabemos si va a venir en la primera parte perdón quedando con problemas de nariz por eso puede ser extremidad de hoy por otro lado chicos nos queda también olorón nos queda por ahí eso parece que se llama el detective y nos queda fícil este banner probablemente sea el banner de la primera parte esperemos que así sea porque sería divertido sacar a aurorón y que no saliera de pura chiripa este sacar a chasca si tenemos que salga escoger entre chasca y olorón siendo sincero no siendo sincero escogería aurorón vale si bien chasca es un personaje que probablemente termine siendo a lo mejor no meta pero termine siendo teniendo su nicho bastante bueno sobre todo por su tema de volar que no es mucho pero en atlán en la zona donde vamos a explorar sí que va a ser bastante relevante y ya os digo que va a ser bastante relevante aurorón si bien tampoco no puede volar como chasca así que tendrá una habilidad para como doble jump vale como doble salto más o menos ya cuando tengamos más tiempo os explicaré cómo porque ya también estudiante este se ha estudiado bastantillo un bastante un poco más y yo creo que va a haber dos vertientes de oro la número uno va a ser un olorón un ataque tipo chiori teoría perdón tipo charlotte charlotte tipo charlotte vale que va a ser un personaje con mucho ataque poca probabilidad y poco daño crítico y va a ser probablemente con el set vale con el set nuevo de natra en el azulito de daño porque porque él es un elemental de daño que funciona con equipos de agua al hacer reacciones con agua pues obviamente va a generar algunas partículas de recarga y va a ayudar bastante al equipo de agua para que estén timeando bastante tiempo los últimos es decir los cargos un poquito más rápida de cuenta que tiene una habilidad la cual ayuda a cargar a tanto en los electros como a los de agua vale para ser sobrecargado sobrecargado electrocutar creo que es me parece no sobrecargado electrocutar perdón vale que es básicamente agua con el metro entonces yo creo firmemente que aurorón puede tomar un rol de sub dps qué quiere decir esto que si lo queremos más orientado a daño usaremos el ser azul vale el cual nos da probabilidad con lo cual vamos a tener un poquito de daño crítico le metemos recarga y se acabó sobre todo porque aurorón pega muchísimo en daño en área azul tiene es un daño de área su habilidad es una una habilidad que rebota a tres enemigos y con constelaciones rebota 5 con lo cual es bastante si bien su daño a lo mejor no va a ser exagerado o dejo repito jugarse en esa opción un sub dps que aporte bastante daño a un equipo de agua de electrocutar por el otro lado y no queremos un oro no que meta muchísimo daño pero queremos que aporte ya sea más daño elemental al equipo y soporte al equipo yo creo que va a jugar un rol similar al de cachina y ustedes queréis jugarlo así también lo podré jugar yo creo considero ya platicaremos más de esto cuando haga la pre build de horror porque se me hace un personaje que puede terminar usando el set de cachina pero orientado a ataque es decir no va a ir como cachino defensa sino en vez de defensa vamos a orientarnos ataque probabilidad digo programa donde hemos leo un centro dios mío lo diré le pondremos en este caso un poquito de daño crítico la probabilidad un 20 por ciento entre los cinco artefactos le pondremos al grito de recarga y en vez de ponerle muchísimo daño ataque probablemente terminará metiéndole un poquito de maestría para que las reacciones del equipo termine siendo un poquito mejor y termine sin una pero bueno la base de él es el incremento es ataque así que probablemente no tendremos materiales pondremos un ataque y al final terminará sacando el mismo provecho si bien con el ataque de daño con él perdón de día con el set de daño de perdón con ese de azulito sería más a daño el set del otro que digo en la china se nos lleva a probabilidad perdón tendría un casco de probabilidad que sería lo que falle bajaríamos un poquito el año crítico y exactamente lo mismo le buscaríamos le buscaríamos mucho ataque el casco de probabilidad lo poquito que lo que hacemos unos 120 daño crítico y lo demás a recarga y con eso tendríamos un honor o ya para usarlo en cualquier equipo de electrocarga por otro paro tenemos a eso y tenemos oficial oficial un buen personaje de saquenle una copia no tengo más que decir la tengo es un personaje utilitario actividad de hoy sigue siendo utilitario para muchos equipos muy cómoda sobre todo para tarjetar equipo de hecho lo estoy usando ahorita en el abismo para trayectar un y target los destroza literalmente al lado de yelan el al ching y oficial y es un equipo mortal para matar para farmear hace pedazos a todo el que se te ponga enfrente literalmente lo visto ningún jefe que se le soporte a ello salvo alguno eléctrico pero o alguno de agua pero fuera de los jefes de ti que son alimentales de agua a todo lo demás lo barre completamente lo hace puré vale literalmente ese equipo es la polla así que oficial es un personaje que merece la pena por lo menos tener una copia sin constelaciones es bastante buena y con constelaciones ya nos digo que revienta el mundo vale así que chicos ese es el banner que probablemente venga ya con los cuatro escuelas de estrellas es un súper banner los dos banners son bastante bueno quizás el de la fase uno es un poquito más flojo pero trae un nuevo personaje probablemente traiga auroron y en la segunda fase si llega a salir auroron con un nivel o con son y va a ser got para aquellos que vayan a sacar alguno de esos personajes así que nada chicos me despido y nos vemos en la próxima bye